¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te quiero enseñar a hacer tu propio borrita de crochet. Me encantó hacerlo, fue súper sencillo, súper rápido. Lo hice en una sola tarde, entonces es un proyecto que puedes hacer rápido. Y que está súper bonito y puedes también decorarlo a como a ti te guste. Si le quieres poner flores, si le quieres poner corazones, si le quieres poner fresitas, lo que tú quieras y del color que tú quieras. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Para comenzar vas a necesitar estambre del color o colores que tú quieras. Yo voy a utilizar este moradito. Y también vas a necesitar estambre para los detallitos que vas a estar poniendo sobre tu sombrerito. Pero si quieres que sea solamente sólido, un estambre. También para este proyecto voy a utilizar mi ganchillo de 5 milímetros que es súper cómodo de utilizar. Vas a necesitar tijeritas como estas. Y si necesitas guía o apoyo de alguna forma, marcadores. Yo en mi caso no los voy a utilizar, pero es bueno tenerlos cerca por si dejas el proyecto empezado o lo que sea. Para comenzar voy a empezar haciendo un anillito mágico. Te voy a mostrar cómo es este anillito. Generalmente cuando haces proyectos en círculo, este anillito va a ser tu mejor amigo. Y lo que vas a hacer es tomar tu estambre, poner tus dos dedos así y envolver tu estambre en tus dedos de esta manera. Hacia afuera. Hacia afuera tiene que quedar el estambre cortado. Ahora vas a tomar tu ganchillo y lo vas a meter por debajo del primer estambre. Luego lo vas a tomar el segundo y dar una vuelta. De esta manera nos va a quedar nuestro anillito mágico. Voy a hacerlo una vez más para demostrarte. Vas a poner tus dos dedos de esta manera y dar vuelta tu estambre de esta forma. Luego con tu ganchillo vas a meter por debajo, por arriba, tomar por abajo y dar una vuelta. Y te tiene que quedar algo así. Una vez hecho esto vas a hacer 10 varetas en el centro de nuestro anillito. Entonces para hacer una vareta lo que vas a hacer es tomar estambre, pasar por el centro del anillito, tomar estambre una vez más, tienes 3, das vuelta, pasas en las primeras dos, das vuelta y pasas en las dos que quedan. Y vas a hacer 10 veces eso en el centro del anillito. Una vez más, das vuelta, pasas por el centro, tomas el estambre, tienes 3, das vuelta, pasas en las primeras dos, vuelta y en las dos que quedan. Vamos a hacer eso 8 veces más y ahorita nos vemos. Cuando termines tienes que tener algo de esta manera. Aquí están tus 10 varetas. Y para hacer el circulito lo que vas a hacer es tomar este estambre que es el que quedó cortito y lo vas a jalar. Al jalarlo te va a hacer este circulito. Asegúrate de jalarlo súper bien para que no se te vaya a abrir. Y ahora lo que vas a hacer es un punto deslizado en nuestra primera cadenita. Para hacer un punto deslizado vas a insertar tu ganchillo. Vas a tomar el estambre. Vas a pasarlo por dentro y por dentro del otro. Y ahora sí ya tienes cerradito tu círculo. Ahora vas a hacer dos cadenitas. Y vas a hacer incremento de varetas en cada cadenita. Para hacer un incremento recuerda que tienes que hacer dos varetas en la misma cadena. Entonces en este caso daríamos vuelta, meteríamos en la primera cadena, tomamos, tenemos 3. Tres, damos vuelta, pasamos por las primeras dos. Damos vuelta, metemos por dentro en la misma cadena. Tenemos 3, damos vuelta, pasamos por las dos. Vuelta y las dos que quedan. Entonces vas a hacer dos varetas en cada una de nuestras 10 cadenitas. Al terminar te tiene que quedar algo así y de nuevo tienes que unir con un punto deslizado. Entonces metemos, pasamos y pasamos. Una vez más vamos a hacer dos cadenitas. Y ahora el patrón para esta ronda va a ser de esta manera. Vamos a hacer una en la primera, una vareta. Y luego en la siguiente vamos a hacer dos. Una, dos en la misma cadenita, ¿ok? Luego en la cadenita que sigue vamos a hacer una vareta. Y en la que sigue vamos a hacer dos en la misma cadena. Y eso es lo que vas a hacer a todo alrededor hasta que llegues aquí de nuevo. Al terminar te tiene que quedar algo así. Y de nuevo vamos a unir aquí con un punto deslizado. Vamos a hacer dos cadenitas. Y ahora el patrón para esta fila va a ser una vareta en la primera cadena. Otra vareta en la segunda cadena. Y doble vareta en la tercera cadena. Entonces aquí hacemos dos en la misma cadenita. Uno y dos. Ahora la que sigue una. La que sigue una. Y en la que sigue dos. Super. Ahora vas a repetir ese patrón en todo nuestro círculo. Ok, y de nuevo al terminar, ya sabes, vas a unir aquí con un punto deslizado. De esta manera. Ahora vas a hacer dos cadenitas. Y el patrón para esta, creo que ya estás viendo cómo es. Vas a hacer una en la primera cadenita. Una en la segunda cadenita. Una en la tercera cadenita. Y en la cuarta vas a hacer dos varetas. Y de nuevo vas a repetir eso a todo alrededor. Ok, entonces, una vez que ya hiciste esto, de nuevo, vas a unir con un punto deslizado. Vas a hacer dos cadenitas. Y para este va a ser igual, pero vamos a dejar cinco espacios. Entonces, en el primero hacemos uno. En el segundo hacemos uno. En el tercero hacemos uno. En el cuarto hacemos otra vareta. Y en el quinto hacemos incremento de vareta. O sea, dos varetas en la misma cadena. Y una vez más vas a repetir eso a todo alrededor hasta que llegues aquí. Ya terminé esta ronda, entonces ya saben, de nuevo unimos con un punto deslizado. Hacemos dos cadenitas. Y ahora va a ser igual, pero dejando seis. Entonces, en la primera hacemos una vareta. En la segunda hacemos una vareta. En la tercera hacemos una vareta. En la cuarta hacemos una vareta. En la quinta igual hacemos una vareta. Y en la sexta hacemos incremento de vareta. O sea, dos varetas. De esta manera. Ok, una vez que llegamos aquí, recuerda, conectas con un punto deslizado. Haces dos cadenitas. Y aquí vamos a hacer uno en la primera, uno en la que sigue, otra vareta en la que sigue. Ahí van tres. Otra vareta en la que sigue. Son cuatro. Una más. Cinco. Otra vareta en la que sigue. Seis. Y en la séptima vamos a hacer dos varetas. O un incremento. Y este va a ser el patrón para esta ronda. De nuevo vas a hacerlo todo y cuando llegues aquí nos vemos. Ok, una vez más llegamos al final y unimos con un punto deslizado. Y hasta este punto tienes que tener algo de este tamaño. Yo te recomiendo que lo midas en tu cabeza. Y si se te hace muy grande, deshagas una fila. Y si se te hace muy pequeño, hagas una más. Si vas a hacer una más, pues vas a dejar siete espacios. Y en el octavo vas a hacer dos varetas. Entonces te voy a decir lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a hacer dos cadenitas de nuevo. Ahora vamos a hacer una vareta en cada cadenita. Solamente. Y vamos a dar toda la vuelta. Voy a hacer eso y ahorita nos vemos. Yo ya llegué al final y ya que llegas a esta parte, se te tiene que comenzar a levantar de esta manera tu gorrito. Vas a cerrar. Vas a hacer dos cadenitas. Y de aquí en adelante vas a hacer lo mismo varias filas. Aquí en la pantalla te voy a poner cuántas veces lo hice yo para que puedas copiarlo. Ok, yo aquí ya llegué al largo que me gusta. Entonces voy a comenzar a hacer la parte de abajo. Cuando tomas así tu tejido puedes ver estas como trencitas. Esta sería la parte de adentro y esta la de afuera. Entonces lo que vamos a hacer es que solo vamos a hacer vareta en la parte de afuera que sería esta parte. Usualmente lo harías por aquí adentro, pero esta vez vas a quererlo hacer por esta de afuera. Para hacerlo vas a hacer tu cadenita, ya sabes, dos cadenitas. Y vas a comenzar tu vareta y en esta parte vas a tomar y vas a hacer tu vareta. Normalmente. Te voy a demostrar otra para que veas. Entonces, esta es la trencita, en esta parte de atrás vas a meter tu gancho y vas a jalar el estambre. Y vas a hacer tu vareta normalmente. Una vez más, en esta parte, metes y lo haces. Solamente estamos haciendo una vareta por cadenita. Y de nuevo vas a hacer eso en todo alrededor. Solamente en la parte de adelante, ¿ok? Una vez que ya hayas terminado esta fila, vas a hacer lo mismo de unir con un punto deslizado. De esta manera. Va a ser dos cadenitas. Ahora aquí vas a tejer como normalmente lo harías, no por atrás, sino pues por aquí, en estas partes, como normalmente. Entonces vas a hacer una vareta en la primera. Y en la segunda vas a hacer un incremento. Entonces vas a hacer una. Y voy a hacer la segunda. Luego vamos a hacer una. Y en la que sigue nuevamente, incremento. Entonces, aquí, dos varetas. Y vamos a hacer eso en todo alrededor hasta llegar aquí nuevamente. Una vez hecho eso, nos vemos. De nuevo, al llegar aquí, unimos con un punto deslizado. Vamos a hacer dos cadenitas. Y para nuestra última fila, vamos a hacer una vareta en cada uno de nuevo. Al llegar aquí, otra vez vamos a unir con el punto deslizado. Y como ya terminamos, vamos a cortar nuestro estambre. Y vamos a cerrar nuestro tejido. Por último, para nuestro sombrerito, recuerda que tienes que esconder este estambre. Y el que quedó aquí adentro. Voy a hacer eso y te enseño el resultado. Ok, ahora sí, ya tienes listo tu gorrito. Y lo único que nos falta es hacer los adornitos. En mi caso, solamente quiero hacer una flor y ponerla aquí en el centro para la parte de mi frente. Entonces, te voy a enseñar cómo yo hago las flores. Para la flor voy a utilizar estos dos estambres, blanco y naranja. Para el centro voy a utilizar naranja. Y para la flor voy a utilizar este ganchillo de 4 milímetros, que es un poco más pequeño. Voy a tomar mi estambre y de nuevo vamos a hacer el anillito mágico. Vamos a pasar por abajo. Y vamos a hacer una cadenita. Una vez hecha esta cadenita, vamos a hacer ganchillos sencillos dentro del círculo. Entonces, para hacer un ganchillo sencillo, metes por dentro del círculo, tomas el estambre, tienes dos, das puenta y pasas por dentro. Y vamos a hacer 8 de estos. Entonces, aquí va 1, 2, 8. Una vez hecho esto, vamos a cerrar nuestro círculo. Entonces, tomando este estambre, jalamos. Y de nuevo, ya saben, vamos a conectar acá con un punto deslizado. Una vez hecho esto, vamos a cortar el estambre. Y vamos a cerrar nuestro tejido, de esta manera. Vamos a hacer el nudo con el que empezamos la mayoría de los proyectos. Para hacerlo, tienes que hacer un circulito de esta manera. Y por dentro, pasar el estambre. Lo voy a poner aquí a un lado, porque lo que voy a hacer aquí es meter mi estambre en una cadenita. Y vamos a meter el hilo blanco por el otro lado. De esta forma. Y lo vamos a pasar por dentro. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una vareta en esta cadenita de nuevo. Entonces, vamos a dar vuelta, pasamos por dentro, jalamos, tenemos 3. Damos vuelta, pasamos por las primeras dos. Vuelta y en las dos que siguen. Una vez hecho esto, vas a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y en la misma parte de la cadenita, esta, vas a unir con un punto deslizado. Entonces vas a pasar por dentro. Y vas a unir de esta manera. Vamos a pasar a la siguiente cadenita. Y para pasar, vas a hacer un ganchillo sencillo. Entonces, tomas, tienes 2, das vuelta y unes. Vas a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Vas a hacer una vareta en la cadena principal. Vas a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y con un punto deslizado, volvemos a entrar en la misma cadena. Y vas a hacer esto en cada una de las cadenitas. Ajustas y cierras. Ahora lo que voy a hacer va a ser esconder esto que me quedó y cortarlo. Y por último lo voy a tejer a mi sombrerito. Una vez hecho esto, te lo enseño. Y una vez tejido, te tiene que quedar algo más o menos así. Este es mi gorrito. Y pues así quedó nuestro bucket hat. Ya terminaste. Y ahora sí lo puedes utilizar y disfrutar y así. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides suscribirte, darle like y dejarme un comentario aquí abajo. Y bueno, espero que te guste muchísimo. Dime qué otra cosa te gustaría que te enseñe a hacer con crochet. Y yo súper feliz voy a hacer el tutorial. Bien, entonces eso fue todo por hoy. Y nos vemos otro día, ¿ok? Bye.